Definitivamente el exalcalde Gustavo Petro no pasa por los mejores días a su destitución. Se sumó a la decisión del Consejo de Estado de tumbar el plan de ordenamiento territorial que había ordenado él mismo por decreto. Alcalde Petro, muy buenas tardes. ¿Qué dice sobre la caída de su pot? Cuando un alcalde se va queda un vacío grandote y cuando uno está de malas se les cae hasta el peote. El peote. Alcalde, estamos al aire. Qué pena, camaradas, que estaba por aquí, estaba por aquí cantando a ver si levanto el ánimo. Porque definitivamente por estos días sí parezco todo un faraón. Pero el faraón después de las siete plagas de Egipto. Primero me destituyó el procurador, después el presidente me negó las medidas cautelares. Y después mis funcionarios pegan el reversazo y se quedan en la alcaldía. Y ahora el Consejo de Estado me tomó el peote. Mejor dicho, camarada, no falta sino que al vecino del apartamento de arriba. Le doy por poner unas confecciones en la casa y listo, camarada. Quedo totalmente salado. Pero acá entre nos, camarada, ¿sabe qué es lo que más me ha dolido en estos días? ¿Qué cosa? La decisión de mis funcionarios de quedarse en la alcaldía después de que me habían renunciado. Ah, mire usted. De verdad, compa, es que zongo, sorongo, me pasó como al tipo que se mete en una pelea a defender los amigos. Y cuando menos piensa, los amigos se vuelan y lo dejan solo contra el resto del mundo. A mí me pasó, camarada. Hubiera visto usted a todos esos funcionarios jurándome amor eterno en mis últimos días como alcalde. Y no fue sino que yo saliera para que se volvieran los mejores amiguis de Rafael Parto. En serio, compa, recuerdo, por ejemplo, a Manuelito Salazar jurándome por el cabello de Norbey Quevedo. Que si a mí me sacaban, él también se tomaba el último café en Canal Capital. ¿Le vean? Sí, ah, no. Yo tan serio y callado. Que yo no trabajo con usted. ¡Respúe! Uy, no digan nada. ¡Qué traesión! ¡Qué traesión! ¡Qué traesión! ¡Uy, no me esperamos a Manuelito! Si le viene la cara a Manuelito. Como dijo el bayuno, funcionarios petardos, petristas en la noche y pardistas en el día. ¡Uy! No estaba gustando. Cuñas, cuñas. No, no, no. Pelea, pelea. Le voy a denunciar a Manuelito. Parece que está retacando para que también le den franja infantil los fines de semana. Pero bueno, camarada, ¿qué le vamos a hacer? Definitivamente, como diría el sabio, mientras más conozco a la gente, más quiero a mi perra. Vuelve Franja Petri. Le estoy hablando, compas, de mi perra vaca santa. ¡Ah! Me alcancé a imaginar que era de... No, bueno. Evitemos males licencias. Sí. Perdón, males licencias. Sí, señor. Hasta luego, señor. Hasta luego, exalcalde.